En el marco de la defensa de los derechos de las mujeres se llevó a cabo en las instalaciones de la UGB Usulutane un concierto para realizar el lanzamiento del disco La Fuerza de Nuestra Voz, el cual es promovido por Ciudad Mujer a nivel de país. También las mujeres tenemos el derecho a la recreación, el derecho a la música y expresar por medio de la música también todos los que somos nosotras. Entonces hoy les hemos invitado acá, están varios municipios acá presentes. Quiero decirles que este concierto también lo celebramos en diferentes puntos del país. La música es de corte latinoamericana, la cual habla del diario Vivir de la Mujer y de los retos que a diario este importante sector tiene que enfrentar en un entorno completamente desfavorable como se tiene en el país. Le quiero contar que el disco, el disco mismo es una historia bellísima porque se agruparon 112 mujeres de todos los lugares del país y de diferentes edades. Usted va a observar en el concierto, tenemos cantantes, una niña de 10 años y hay también mujeres adultas. Las asistentes provienen de distintos puntos de la geografía del departamento de Usulutane. Ellas escucharon atentas la letra y música del concierto organizado por Ciudad Mujer, asimilando el mensaje intrínseco a las mismas. Nos enseña muchas cosas que no las conocemos, a veces uno desconoce las cosas. ¿Los derechos por ejemplo? Sí, los derechos de que no dejarse uno atropellar de nadie, a quien que se propaga con la gente humilde. La primera canción de cuando se va uno por el extranjero, ¿verdad? Y luego se arrepiente, quisiera estar en su país. Está muy bonito. Pues aquí en Usulutane casi no se ven estos conciertos. Para mí, primera vez que viene un concierto de estos dedicado a las mujeres. El disco contiene alrededor de 14 interpretaciones y composiciones poéticas que destacan el respeto a los derechos de las mujeres. Este concierto ya se ha llevado a cabo en otras sedes de Ciudad Mujer al interior del país. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigile. Gracias.